¿Te das cuenta? Hoy, al arrancar la hoja del calendario, terminas un mes, el mes de agosto. Este año entonces va avanzando y vamos entonces adentrándonos en lo que va finalizando este año. Y qué bueno tener entonces la palabra del Señor, que en el capítulo de San Lucas, capítulo cuarto, nos dice. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte. Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Entonces, el demonio salió sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros. ¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te das cuenta con lo que acabamos de escuchar? Jesús tiene fuerza y autoridad sobre los espíritus malos. Jesús crea y recrea a las personas con su palabra. Es decir, la creación no está fijada allá, en un punto atrás. Como si Dios hubiera dicho, hágase la creación. Se hizo y todo quedó como al azar. No, Jesús sigue actuando. Dios Padre en Jesucristo sigue creando, sigue dando fuerza. Por eso, lo vemos entonces, como en tu vida y en nuestra vida y en la hermosa naturaleza, Dios sigue creando, actuando. En cada uno de los pequeños pimpollos que van brotando, Dios continúa dando su amor a través de la creación que va brotando y se renueva día a día. Por eso, alguien ha dicho que Jesús resucitado sigue resucitando a nosotros. Nos sigue dando esa fuerza de una vida nueva. Por eso, en la comunión, nosotros recibimos a Cristo resucitado, que sigue resucitando y fortaleciendo y también iluminando nuestra vida. Siente entonces que el Señor te sigue creando, que el Señor sigue actuando en ti, que el Señor no solo te creó cuando te dio la vida, sino que sigue contigo día a día hasta que vuelvas a sus brazos. Que no le falles, que Él siempre te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.